Yo sé que somos muy chingones en 60 segundos, pero a veces hasta nosotros nos equivocamos, por eso próximamente estaremos debatiendo en vivo y en directo contigo todos nuestros temas. Suscríbete en el canal de YouTube de 60 segundos y en nuestra fanpage 60 segundos en Facebook. Créeme, nos vamos a divertir y acuérdate, nadie tiene la verdad absoluta. Así que, ¡órrele! ¡Saludos!